Después de la primera ronda, tenemos un jugador abajo de par, dos jugadores en par de campo, dos jugadores uno sobre el par. Fue un muy buen arranque, quedan 54 hoyos, los mexicanos tuvieron una muy buena actuación hoy, empezaron bien el campo, conocieron bien el campo, a pesar de ser un día difícil con el viento, lo hicieron muy bien, están con mucha confianza y lo mejor para esta semana de parte de ellos.